¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado al tema de la telefonía fija, siendo uno más de una serie de vídeos que dedico a este tema. En concreto, este vídeo es una especie de ampliación o repetición del vídeo que ya dediqué a cómo realizar un comprobador de voltaje de la línea telefónica, o sea, de presencia, de si tenemos línea o no tenemos línea. En un vídeo anterior ya visteis cómo lo monté, este es un primero que monté, que, bueno, he estado haciendo pruebas y demás, el segundo que monté ya lo visteis en otro vídeo, y me comentasteis que el tema de las soldaduras, cuando las realizaba, pues que no se veían con nitidez y demás, que se veía de bastante lejos. Pues nada, voy a realizar otro y esta vez voy a intentar acercar más la cámara para que lo veáis con mayor nitidez. Por lo tanto, os pondré en el pie de este vídeo el link del vídeo anterior, para que ampliéis conocimientos, lo que expliqué sobre el tema de los diodos, sobre el conector telefónico y demás, el RJ11, o sea que en este no me voy a enrollar en ese tema. Ahora, pues nada, cogeremos un trozo de cable, el mismo tiene un conector RJ11, más o menos unos 10-12 centímetros aproximadamente, pegaremos el mismo, con cuidado, vamos a hacer unas mordidas y lo pegamos. Este cable es de cuatro hilos, de los cuatro hilos solamente vamos a utilizar, como os comenté en el vídeo anterior, los dos hilos centrales. Los dos laterales los quitaremos, o sea, quitamos el negro y quitamos el amarillo. Nos quedamos con los centrales rojo y verde. Ahora, para el tema de las soldaduras, tenemos que colocar los diodos LED encarados, un ánodo con un cátodo. Estos diodos, al ser de mayor tamaño que los que utilicé en el vídeo anterior, quedan de 3 milímetros, estos son de 5 milímetros, si intentamos juntarlos, pues, quedan desplazados, no va bien y demás. Lo que voy a hacer es darle una pequeña limada a uno de ellos y así podremos enfrentar ánodo y cátodo. De esta manera, dando la pequeña limada que os comento, quedarán los diodos completamente pegados uno al otro, y a la hora de colocar la funda termo retráctil, quedará mucho más compacto. Vamos a colocarlos en el soporte y procederemos a soldarlos. Acercaremos la cámara y a ver si lo vemos todo bien. Un poquito la luz. Y ha salido escapado el otro diodo. Tenemos cátodo y lo encaramos con un ánodo. Esta explicación del cátodo y el ánodo, ya os digo que en el vídeo anterior está perfectamente explicado. Si le pegáis un vistazo, no vais a tener ninguna duda. Miramos de juntar los terminales. Y aplicaremos el primer puntito de soldadura. Estamos conexionando un ánodo con un cátodo del diodo. Cortamos el sobrante y uniremos con un trocito de cable el otro ánodo y el otro cátodo de los extremos de los dos diodos. Recortaremos este que es un poco largo. Estañaremos ligeramente uno de los cableados. A ver si consigo que no se me caiga. Muchas veces iría bien tener una tercera mano. Por eso se utilizan los soportes. Recortamos un poquito y podemos proceder a unir el cable con los diodos. Damos una pequeña estañada a los terminales para que pegue mejor. Soldamos el primer cable. Soldaremos el segundo a pesar de que todavía tenemos que meter la resistencia. La resistencia es una resistencia de 10.000 ohmios. Es decir, a ver si consigo que la veáis. Tenemos marrón, negro, naranja, dorado. 10.000 ohmios. Soldaremos la misma. Lo mismo de antes le vamos a dar una pequeña estañada para que pegue mejor. cogeremos unas pinzas tranquilas ya que el alicate de corte lo que puede hacer es cortarnos la patilla doblaremos un poquito el terminal y la soldaremos a uno de los laterales. lo siguiente ya es pelar el cableado telefónico le damos un trocito le quitamos la funda los hilos son muy finos y muchas veces pues cuesta que queden todos en línea ahí ya los tendremos trenzamos un poquito el hilo este igual y ahí ya casi que tenemos daremos una pequeña estañada al cable y ya se puede proceder a soldarlo junto con los diodos giramos uno de los cableados ya que uno irá en la parte delantera y el otro va a la resistencia buscamos la posición adecuada y podemos proceder a soldar acercaremos que lo veáis bien soldamos el primer cable y para este segundo lo doblamos un poquito más lo encaramos con la resistencia y ahí le tendríamos se ha escapado estas dobleces muchas veces no le van muy bien a los cables ahí lo aguantaremos un poco y ya está soldado ahora ya antes de proceder a colocar el enfundado lo que haremos será probarlo en una toma de teléfono para comprobar que está funcionando adecuadamente si es así podemos proceder a colocarle la funda termo retráctil y ya estaría finalizado nuestro comprobador de línea telefónica nuestro comprobador de presencia de línea ya que muchas veces podemos tener línea telefónica pero puede haber otro tipo de problemas realmente esto lo que comprueba es si tenemos voltaje en la línea vamos a ir a probarlo y acabaremos la última parte del vídeo una vez finalizada ya la soldadura de los dos diodos y de la resistencia nuestro comprobador de presencia de voltaje de línea de telefonía está finalizado ya solamente queda probar el mismo antes de colocarle el acabado final con la funda termo retráctil por lo tanto he desconectado la roseta de telefonía conectamos en su lugar el comprobador y como veis enciende el diodo LED amarillo en este caso he usado un LED amarillo en lugar del verde que utilicé en el montaje anterior en el momento de que recibiéramos una llamada telefónica el diodo LED amarillo permanecería encendido parpadeando ligeramente y el diodo LED rojo se encendería de forma intermitente a una velocidad de elevada por lo tanto como inicialmente está funcionando no vamos a alargar el vídeo el vídeo más y voy a colocar la funda final y vemos como ha quedado para darle el acabado final a nuestro comprobador de línea telefónica utilizaremos macarrón termorretréptil de macarrón o tubo termorretréptil hay de diferentes tamaños formas colores etcétera etcétera estos son solamente algunas muestras de los muchos que hay usaremos uno que sea ligeramente mayor al tamaño del que vayamos a embutir ya que este por ejemplo es excesivamente estrecho y por la parte de aquí del reborde de los diodos no pasa por lo tanto necesitaremos uno como veis de un tamaño un poco mayor vamos a cortar la medida aproximada que necesitamos dejaremos un centímetro aproximadamente por la parte trasera y lo cortaremos hacia la mitad de los diodos LED ya lo hemos cortado introducimos los LED más o menos que cubre la mitad de los mismos para que le dé consistencia una vez que lo calentemos y ahora podemos proceder a calentar el tubo la llama no tocará el tubo sino que solamente recibirá el calor de la llama con lo que el tubo se irá encogiendo poco a poco adaptándose a los elementos que deben volver un poquito de paciencia y con cuidado lo vamos haciendo el tubo se encogerá y ya digo que quedará adaptado a la forma de lo que vayamos a envolver cuanto más grande utilicéis el tubo más difícilmente se va a adaptar o se va a encoger hasta la medida que tengáis que utilizar ya he dicho que este inicialmente es un poco grande para este cableado pero ya que lo que hemos colocado en el extremo es bastante ancho son los dos diodos LED es el único que se puede adaptar al mismo si os quedara demasiado holgado pues tendréis que darle unas vueltas de cinta aislante y volver a colocar otro tubo termo retráctil para darle consistencia al conector pues ya solamente queda probar el mismo y ver que realmente funciona una vez ya terminado el comprobador de línea vamos a proceder a probar el mismo sacaremos el RJ11 del teléfono conectamos el comprobador se nos encenderá uno de los dos diodos en este caso el naranja y cursaremos una llamada de entrada como veis flasean los dos LED cortamos la llamada por lo tanto nuestro comprobador de línea está funcionando perfectamente conectamos y listos espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad y nada es un complemento al vídeo anterior que grabé dedicado al comprobador de línea de teléfono un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo de teléfono Gracias por ver el video.